legisgestionhumana.com es una herramienta digital con un banco de conocimiento desde el que podrás acceder a normativa laboral y de seguridad social actualizada, noticias y tendencias de talento humano, referencias en procesos de cultura, clima y cambio organizacional, casos de éxito de importantes empresas, eventos de actualización, una revista especializada elaborada por expertos, salas de aprendizaje. También podrás resolver tus dudas e interactuar con la comunidad en foros especializados. Conoce nuestros planes en www.gestionhumana.com. Somos EAFIT, un ecosistema de aprendizaje donde se inspira, se crea y se transforma. Contamos con alrededor de 90 posgrados en modalidad presencial, virtual y blended en nuestras sedes de Medellín, Pereira y Bogotá, creando alianzas a su vez con universidades en Quibdó, Popayán, Cali y Armenia. En EAFIT podrás realizar convenios internacionales para realizar dobles titulaciones, pasantías y misiones académicas. Contamos con un campus parque para el aprendizaje, la innovación y la proyección social, a través de aulas dotadas con herramientas tecnológicas para el aprendizaje activo, laboratorios, fábricas de aprendizaje y centros de estudio, donde conviven en armonía lo académico, lo cultural y lo ambiental. Nuestros programas se han caracterizado por su calidad recibiendo grandes reconocimientos, como en el 2018. Por tercera vez consecutiva, obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad. En EAFIT existen todas las oportunidades de desarrollo que tu campo profesional necesita. Ven y transforma el mundo con nosotros. ¡Gracias!